Esta historia que tengo que contarles. Macarena Gastaldo ha sido una chica reality que la conocen en televisión y ella estuvo, tenía una pareja que era el arquero del Sporting Cristal, Patricio Álvarez. Ellos tenían una relación y de pronto la relación se terminó en diciembre de 2019, pero ellos vuelven y comienzan a pasar la cuarentena juntos porque muchas parejas decidieron unirse y vivir juntos, mudarse al departamento del otro. Ellos deciden vivir juntos, pero después de haber vuelto y terminado, se reconciliaron y se fueron a vivir juntos. Pero en abril, él llama a la policía. El arquero del Cristal, este chico conocido como Patricio Álvarez, Pato Álvarez, llama a la policía para que le ayuden a irse del departamento de Macarena Gastaldo porque según él no lo dejaban irse, lo tenían casi secuestrado. O sea, una cosa de locos, porque imagínate pedirle ayuda a la policía. Señor policía, señor policía, me tienen secuestrado mi enamorada, déjeme salir, ayúdeme a salir. O sea, y esto, acá está la incidencia policial. En la incidencia policial está contada todo exactamente cómo pasó. Miren ustedes de las cosas que nos vamos enterando de lo que ha sucedido en esta cuarentena. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que el futbolista Patricio El Pato Álvarez, arquero titular del club Sporting Cristal, protagonizó tremendo chongazo junto a la gaucha y excombatiente Macarena Gastaldo en el departamento de La Rubia, cuando ellos mantenían una relación amorosa. Estábamos discutiendo, como te digo, se deloqueó y llamaba a la policía. Persona del sexo masculino salió por la ventana de un edificio, solicitando apoyo policial, diciendo que Macarena Gastaldo no le permitía retirarse del departamento, el mismo que tenía sus maletas listas. Yo si quería irse, ahí tiene la puerta. ¿Cómo yo puedo restringir a la entrada a alguien? O sea, me parece que estamos grandes los dos, ambos. Si uno se quiere ir, abre la puerta y se va. Macarena Gastaldo y El Pato Álvarez mantuvieron una relación de un año, tiempo en el que publicaban estas melosas fotografías. Siempre se mostraban juntitos, festejando en la cancha y ella, consentida por la familia del pelotero, mostrando sus chapes y sus redes sociales, gritándole al mundo entero su inquebrantable amor. Hasta ese momento. Me extrañó. Las constantes discusiones llevaron la relación a una situación insostenible que terminó por estallar en abril de este año. Se nos llegó, bueno, una ocurrencia policial donde Patricio llama a la policía porque tú no lo dejabas salir del departamento. El principal motivo de las mechas durante la convivencia habría sido la postura recontra celofán del Pato Álvarez por los calateos de la gaucha, necesarios para que se gane los frejoles. Nos estábamos pasando buenos momentos y tuve una reacción mala. Yo a la policía, o sea, le serenazo, creo que era en su momento, y hizo su show. Se soltaron los cables, como una reacción, una mala actitud, una mala reacción que tenemos cualquiera en el sentido de imprudencia, de ser prepotente. Así me dijo, si vas a hacer la sesión, o sea, yo no quiero estar contigo. Sus idas y vueltas eran constantemente. Incluso Macarena admitió en una entrevista que su relación estaba hasta el queque. Y aunque negaba ser tóxica, una semana después de protagonizar semejante chongazo frente a la policía, ¡El Pato volvió a su laguna de amor! ¡Arriba! ¡Pis, pí! ¡Arredor! ¡Pero esta reconciliación tuvo su quiebre final en junio de este año! El último suspiro de una relación tóxica que esperaba con ansias. Un final, por decirlo menos, en buenos términos. ¿Lo tuyo acabó mal con Patricio? No, 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 no. Todo está bien, no, no. Yo le deseo lo mejor, la verdad, que le vaya bien en su carrera. Parece que la gaucha, muy en el fondo, buscaba nuevamente su libertad y a pesar de haber intentado retener al pelotero, se habría dado cuenta que esto pudo acabar peor. Para mala compañía, prefiero estar solo. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!